Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores están solicitando la colaboración de los ciudadanos para identificar el cuerpo de un hombre que fue localizado en reducción esquelética flotando en alta mar en el sector de Matapalo, en Golfito, el 14 de noviembre anterior. En el momento, el cuerpo vestía una camisa blanca con flores rojas y una pantaloneta negra y tenía los siguientes tatuajes. En abdomen, dos calaveras y unos símbolos. Además, un paisaje con fondo marino en el brazo izquierdo y un hada en una de sus piernas. Es de piel morena de con textura gruesa, cabello corto negro. Si alguien sabe o tiene algún detalle sobre la identidad de este hombre, puede llamar a la línea confidencial del OIJ al 808-645.